Diles que las Chiquis y Lorenzo, ya ves que dijeron que tienen coronavirus, pues los han criticado muchísimo, que porque no es cierto, que nomás están haciendo publicidad. No, no creo. Perdón que no hable conmigo. Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se defienden. La cantante se vio en la necesidad de tener que mostrar su prueba de COVID-19 y la de Lorenzo, debido a que los han acusado de estar fingiendo y hacerse publicidad con la enfermedad. Quería yo aclarar aquí y enseñarles también el papel. Me hice dos diferentes examens o pruebas y los dos salieron positivos. Aquí tengo el primero, ok, que aquí dice, este de hecho es de Lorenzo, aquí dice la fecha donde nos hicimos la prueba, ¿verdad? Y donde el siguiente día nos marcaron y se van a ver que sí. Aquí está la mía. O sea, esto es todo real. Pero a Chiquis le llovió sobremojado, pues a través de las redes la atundieron con fuertes críticas por recomendar medicamentos y remedios caseros para combatir el COVID-19. Este es el antibiótico que he estado tomando. Me lo tomé tres días seguidos. A la gente que está enferma, que tenga el COVID-19, aquí realmente les recomiendo este antibiótico. Es ajo y no sé qué más. Pero ustedes saben que el ajo es bueno. El ajo es bueno. Yo lo que he querido hacer con esta experiencia es compartir con ustedes lo que a mí me ha funcionado, los antibióticos que me he estado tomando, los tés. Chiquis envió un mensaje a todos aquellos que han dudado que ella y Lorenzo estén enfermos. Espero que ni les pegue a ellos, ni a su familia, ni a sus hijos, porque la verdad no se juega con esto. Para hoy, Jonathan Barajas. Yo creo que con eso no se puede jugar. Con la salud no se juega. No, hay inventado cosas. Y además si está, si es contagiada del COVID, pues toda la gente cercana, pues imagínate el pánico. Pero espérate, si lo dices, ¿por qué lo dices? Si no lo dices, ¿por qué no lo dices? O sea, también ellos están avisando a manera de, oiga, cuídense, porque esto le puede dar a cualquiera, no es cuestión de solamente un sector, a cualquiera le puede dar. Ahora, lo que sí no está chido, creo yo, es que estén dando recomendaciones de lo que están tomando y demás, porque la verdad, te lo tiene que decir un doctor. Eso sí. Oigan, y seguimos con él, porque ¿qué creen? Oigan, ¿esto qué? Perdón que no lo... Perdón, ¿esto quién lo manda? Ay, jefa, ¿qué para quién lo manda? Yo lo hice. Ah, ¿tú lo hiciste bebido con tu...? ¿Tú lo trataste? O sea, aparte de hacer tres programas, ¿todavía te das el tiempo de hacer esto? Sí. Pero entonces... Ay, no lo vaya a hacer Laura vos y nos vayan... No. Ay, no te creas. No es cierto, no te creas. Laura, te mandamos besos. Oigan... No, no. Le, le, le. Le, 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 le... Le, 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 le... ¡Gracias!